¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, bienvenidos a MotoGP18, continuamos con la trayectoria de Juan Maxon, continuamos en el Ángel Nieto Team y bueno, ya que tenemos una moto competitiva, fijaros como está el campeonato. El campeonato está complicado, no complicado, son 78 puntos pero tenemos una moto que ya nos da posibilidad de pelear las carreras, entonces yo creo que el objetivo es intentar pelear todas las carreras de aquí al final del campeonato y a ver si podemos soñar con ganarlo, os imagináis ganarlo con esta moto, sería algo increíble. Ahora vamos a ir al Gran Premio de República Checa, tenemos la moto mejorada al máximo así que vamos a ir a darle caña. Bueno chicos, pues como siempre los libres, vamos a hacer las pruebas de desarrollo para conseguir puntos de desarrollo para mejorar la moto. Ya la tenemos mejorada al máximo, la verdad que no sé en qué la voy a usar, pero lo voy a conseguir de todas formas por si luego cuando pase a Moto2 puedo usar estos puntos para mejorarla. Os imagináis, no estaría nada, nada mal usar esos puntos en Moto2. Bueno chicos, pues estamos terminando la prueba de trazada, fantástico, y con esto la última, ¿no? 5.450 puntos de desarrollo, no viene nada mal y lo dicho, voy a guardarlos porque lo mismo estos puntos de desarrollo me valen para la Moto2. En teoría no debería ser así porque si estos puntos los consigo desarrollando la moto esta, en Moto3 no debería, o sea, en Moto3 no debería de valer para el siguiente equipo pero bueno, yo los voy a conseguir de todas formas en todos los grandes premios que me queda por si más adelante nos sirve, ¿no? Si no nos sirve, pues nada, pero yo los voy a hacer de todas formas, me viene bien, ¿no? Bueno chicos, fijaros, ¿eh? Fijaros, pista mojada. Madre mía, chicos, madre mía, pista mojada en el Gran Premio de República Checa, así que nos toca pelear y mucho con la pista. Deciros que no, no tengo ritmo ni de lejos, ¿vale? No tengo ritmo y es que la moto no se comporta bien. Vamos a pedirle al ingeniero, por si no sabéis mejorar la moto de manera exacta, podéis ponerle, por ejemplo, salida de curva, queremos estabilidad porque tenemos movimientos entonces te dice que baja la parte delantera y trasera para aumentar la precarga en la horquilla y reduce la amortiguación de compresión y también aumenta el lanzamiento y avance o sea, aplicamos los cambios y de esta forma la moto en la salida de la curva pues tendrá una mayor estabilidad y se moverá menos Es importante, es importante esto y lo vais a ver, ¿vale? Lo vais a ver porque yo estaba con un tiempo el último, o sea, tenía el último tiempo, no había manera de mejorar, me sacaban dos segundos no había manera de mejorar porque la moto se iba muchísimo en la salida de curva Haciendo este ajuste, vamos a ver si podemos conseguir mejorar el tiempo de vuelta Vamos allá, chicos Venga, vamos a ver si el ajuste tiene resultado para que veáis lo importante que es ajustar la moto, ¿vale? Si no sabéis exactamente qué tocar, podéis ir y hablar con los ingenieros como he hecho yo para que lo veáis, ¿vale? Si queréis, pues, podéis ajustar la moto en detalle o bien ir directamente a los ingenieros y decirles el problema pues mira, se me va la moto en la salida o en la entrada no me frena bien tú le dices exactamente con las opciones que te da el juego le dices lo que necesitas y ellos te ajustan la moto, ¿vale? Y así mejoras en lo que más te cuesta Bueno, chicos, vamos a ver si podemos mejorar con este ajuste de la moto porque en mojado la cosa cambia, ¿vale? La cosa cambia, la tracción es mucho menor la vista está muy mojada y por lo tanto necesitamos un ajuste de la moto bestial Fijaros que mejor tiempo, 2.17.4 A ver si podemos mejorarlo En las vueltas que he estado dando antes sin este ajuste estaba el 26 y no había manera de bajarlo, ¿eh? Fijaros que hemos bajado 8 décimas el primer sector Bestial, ¿eh? Bestial la mejora, ¿eh? Fijaros lo que significa tocar los ajustes de la moto, ¿eh? Son vitales Es verdad que yo no me había parado mucho en ese tipo de cosas pero en este gran premio no he tenido más remedio y he querido ponerlo porque sobre mojado los ajustes eran necesarios eran fundamentales, diría yo O sea, de poder tener una posición de estar en la posición 26 a ver lo que conseguimos ahora porque en el primer sector he volado, ¿vale? con estos ajustes y es que la moto se comporta mucho mejor le damos a gas y patina menos y es más estable en la salida Fijaros, 2 segundos por debajo Madre mía, chicos Madre mía lo que hemos conseguido Es verdad que todavía queda mucho tiempo de clasificación que esto luego se va a ir reduciendo pero hemos recortado en media vuelta 2 segundos al tiempo de la pole Ojo que seguramente luego Canet y los demás y Jorge pues mejorarán el tiempo ese pero fijaros cómo de estar el 26 y no poder mejorar este crono a estar, fijaros cómo voy a estar que si no pasa nada raro voy a conseguir la pole provisional Increíble cómo cambia la cosa con los ajustes Por eso lo digo, chicos si en algún gran premio no podéis y creéis que deberíais de poder ajustar la moto ¿Vale? Decirle lo que os pasa a los ingenieros que se puede hacer ¿Vale? Yo en este lo he querido poner porque era muy evidente la necesidad ¿No? Normalmente puedes tocar dos o tres cosas y tampoco hay necesidad de ponerlo explícitamente pero para que veáis que en este gran premio con lluvia y tal es fundamental y puedes pasar a conseguir esto a conseguir la pole a ocho décimas o estar el 26 a dos segundos o sea, es que he recuperado dos, casi tres segundos de crono Vamos a avanzar el tiempo a ver dónde queda el final porque seguramente Canet y compañía van a van a mejorar Voy a guardar esta configuración está claro esto hay que guardarlo para cargarla cuando haga falta y seguimos avanzando chicos el tiempo fíjate como Canet va subiendo Jorge Martín espero que también suba es lo normal y chicos estamos en la pole por ahora vamos a ver sigue subiendo Canet Rodrigo sube también y termina el tiempo chicos conseguimos una pole increíble o sea esto no significa que en carrera vayamos a tener este ritmo pero es la pole más bestia que hemos conseguido y a qué se debe a la configuración de la moto hemos conseguido ajustar la moto perfectamente a la situación de carrera y de la pista y esto nos da un plus de velocidad increíble bueno chicos el espectáculo comienza vamos allá el gran premio de República Checa circuito de Breno fijaros que está anulado ahora las condiciones de carrera han cambiado vale ya no está la pista tan mojada está anulado pero no está lloviendo lo cual las condiciones pueden cambiar totalmente deciros que sobre agua con nuestra configuración éramos auténticos aviones pero la carrera va a cambiar va a cambiar fundamentalmente porque ya no está tan mojado y el circuito puede estar ligeramente mojado pero no está lloviendo por lo tanto vamos a ver lo que podemos hacer salimos desde la pole ganas de ganar nuestro segundo nuestra segunda carrera nuestro segundo gran premio luce roja vamos vamos allá chicos vamos bueno ahí está Marco que nos adelanta también parece que Gabriel Rodrigo vamos a ver si nos podemos meter entre medio y apurar la frenada y ponernos primeros bueno 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 Gabriel Rodrigo nos mete un pasón por el interior cuidado cuidado con los pianos cuidado ahí hemos metido la pata ahí hemos metido la pata no hemos metido por el con la arena suerte que no hemos perdido más posiciones pero Gabriel Rodrigo está primero chicos queda mucho por delante son cuatro vueltas y hay que intentar mantener nuestro ritmo intentar la verdad que deberíamos de intentar ganar esta carrera porque Canet está bastante más atrás y conseguiríamos recortar bastante distancia no parece que sea el gran premio de Canet y es nuestra oportunidad fijaros como Jorge Martín escala el tercer puesto venga vamos chicos vamos vamos tenemos a Gabriel Rodrigo ahí un poquito por delante todavía queda mucho y hay que gestionar neumáticos o sea hay que gestionar neumáticos y no es cuestión de quedarnos sin ellos porque la verdad que estamos segundos espero tener más ritmo pero un segundo puesto tal y como está la carrera nos acercaría aún más al campeonato porque nuestros rivales principales están por detrás y eso es lo importante de aquí al final del campeonato lo importante es superar a nuestros rivales que están por delante y Gabriel Rodrigo no es uno de ellos fijaros que se nos pega vienen por detrás esto va a ser una pelea constante vaya gran premio que vamos a vivir aquí en República Checa venga vamos vamos chicos vamos estamos terminando todavía la primera vuelta madre mía chicos terminando todavía la primera vuelta increíble bueno estamos ahí manteniéndolo a distancia Gabriel Rodrigo vamos a ver si ahí se está yendo un poco ahí se está yendo un poco fijaros como Martín Jorge Martín ya viene por detrás y Canez que es nuestro principal rival no sé por dónde anda pero vamos a ver ahora cuando pasemos por por meta todavía no hemos pasado la primera vuelta este circuito es larguito es larguito son más de dos minutos y al final la carrera se puede ir a nueve o diez venga vamos vamos a ver vamos allá segunda vuelta y Gabriel Rodrigo sigue manteniendo ahí una distancia Canez va al sexto o sea importantísimo chicos si consiguiéramos la victoria y Canez sexto podríamos conseguirle muchos puntos aunque todavía queda carrera y puede seguramente remontar algo pero no no parece que sea el gran premio su gran premio preferido y podemos aprovecharlo podemos aprovecharlo estamos aquí segundos no fácilmente porque ojito que tenemos por detrás a Jorge que seguramente nos va a meter en la moto claro que está el tiempo en un lado espero no se ponga a llover ahora sino ya se puede liarla de Dios vamos vamos tenemos a Gabriel Rodrigo ahí a un a tiro lo tenemos cerquita pero no conseguimos adelantarlo todavía queda tiempo todavía queda mucho tiempo mucho gran premio y tampoco quiero ahí reventar el el neumático para adelantarlo hay tiempo hay tiempo todavía y quiero sobre todo mantener un buen ritmo si podemos ahora mantener esta curva madre mía chicos madre mía como quien nos ha visto y quien nos ve chicos imaginaros que cuando estábamos quedando octavo décimos sufriendo y ahora tenemos una moto mejorada al máximo y además con ajustes o sea tenemos una moto súper competitiva y eso es lo que queríamos y yo no sabía si íbamos a poder hacerlo por ejemplo Fórmula 1 el juego de Fórmula 1 tú mejoras 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 pero los demás también y nunca consigues adelantar a un Ferrari por mucho que mejores ¿entiendes? pero aquí si mejoras la moto si tenemos más ritmo si tenemos más ritmo y podemos ponernos a la altura de las mejores motos de la parrilla y es lo que estamos consiguiendo y ahora nos toca pelear por el campeonato y por carrera a carrera gran premio a gran premio podemos conseguir el mayor número de carreras posible y disfrutar al máximo pero el sueño es conseguir el campeonato con el equipo de Ángel Nieto porque es una leyenda del motociclismo yo creo que sería algo increíble la mejor manera de pasar a Moto2 sería ganando Moto3 con el equipo de Ángel Nieto y fijaros como no es por bajar la dificultad no le ha ganado sino es por mejorar la moto y mejorar el equipo los ajustes bueno chicos tercera vuelta queda el Ecuador estamos en el Ecuador queda la tercera y la cuarta y ahí está Gabriel Rodrigo que va a intentar atacarlo voy a intentar a ver si podemos adelantarlo porque viendo nuestros rivales principales como se va la moto ya se empieza a ir la moto no está muy desgastada pero ya hay que tener cuidado hay que tener el gatillo sensible fijaros como tenemos dos pilotos muy cerquita por detrás o sea que para nada el podio está garantizado está muy emocionante la carrera ya tenemos a Martín ahí estamos Gabriel Rodrigo nosotros y Jorge Martín y otro más justo detrás en un palmo estamos aquí a tres décimas o sea que puede pasar de todo puede pasar totalmente cualquier cosa así que máxima concentración que nos queda esta vuelta y otra más y la verdad me da lástima porque Canet no está haciendo su mejor carrera y podíamos sacarle un buen montón de puntos al campeonato y es una lástima no ir primeros y la verdad que tengo ritmo porque estamos teniendo más o menos el mismo ritmo fijaros como Canet adelanta a Jorge y se pone tercero estaba hablando yo de Canet y ya está tercero poquito que lo tenemos detrás tenemos a Canet detrás y va en busca de nosotros madre mía chicos tenemos detrás a Jorge y a y a y a Canet madre mía que emocionante chicos que pasada que emocionante increíble bueno bueno como está uy uy ahí nos van a atacar me va a atacar Canet y Jorge seguro vaya última vuelta que vamos a vivir chicos vamos a vivir una vuelta increíble apasionante puede pasar de todo chicos mi objetivo el campeonato sobre todo recortarle puntos a Canet estamos justo delante Canet detrás detrás de Canet va Jorge delante Gabriel Rodrigo que está ahí muy cómodo nosotros también pero chicos hay que hacer algo en esta última vuelta me la voy a tener que jugar si queremos ganar el campeonato tenemos que ir a saco tenemos que ir a saco tenemos que ir a por Gabriel tenemos que quedar primeros venga chicos vamos allá vamos a por la última vuelta y vamos a meterle caña vamos a ver si podemos arriesgar un poquito más los neumáticos los tengo fatal pero bueno eso ya no es novedad a ver si podemos acercarnos un poquito a Gabriel y estaría bien adelantarlo vamos 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 chicos vamos vamos madre mía que carrera tenemos a Gabriel delante y detrás a Jorge y a Canet casi nada vamos vamos máxima concentración chicos cuesta me cuesta acercarme a ver si consigo enlazar varias curvas buenas ahí nos hemos acercado bastante a Gabriel Rodrigo vamos a ver que estamos en la última vuelta de este gran premio de República Checa y hay emoción por todo lo alto no se sabe en el podio está el podio muy igualado Gabriel nosotros Jorge Canet puede pasar de todo entre los cuatro que campeonato que campeonato ahí está por del interior así como me estoy acercando vamos a ver no he podido adelantarlo que pena lo hubiera adelantado ahí que lástima vamos a ver si tenemos otra oportunidad vamos a ver si tenemos otra oportunidad sería increíble si lo adelanto no solamente ganaríamos nuestro segundo gran premio en Moto3 sino que además recortaríamos todavía más puntos con respecto a Canet y Jorge chicos vamos vamos máxima concentración ahora madre mía chicos salimos muy pegados salimos muy pegados voy a intentar coger el rebufo voy a intentar apurar la siguiente frenada me la tengo que jugar me la tengo que jugar llega el momento clave del gran premio ahí apuramos uy casi me caigo casi me caigo y adelantamos vamos a ver si podemos mantener la moto vamos allá chicos madre mía madre mía que última vuelta madre mía que momento para adelantar madre mía chicos que gran premio vamos a poder ganar cuidado con esta curva tengo por detrás a todos locos por adelantarme bueno bueno chicos que queda muy poquito madre mía que nervios que nervios que nervios me va a dar algo fijaros Rodrigo a una décima Jorge Canet están todos ahí están todos ahí medio segundo hay cuatro pilotos y está a punto de terminar el gran premio de república de república checa como se me va la moto madre mía vamos a intentar coger esta por el interior para no perder el sitio vamos a ver salimos recta última recta chicos podemos ser campeones del gran premio república checa si wow carrerón chicos carrerón si este vídeo no lo reventáis a like no sé ya que necesitáis chicos menuda carrera nos hemos marcado en el gran premio república checa casi toda la carrera segundo aguantando a Jorge y a Canet vale y además al final conseguimos adelantar a Rodrigo que queda tercero fijaros que Jorge ha quedado segundo y Canet cuarto lo cual nos va a dar un empujoncito para el campeonato importante fijaros que estábamos todos en los mismos tiempos quizá Canet es el que venía más rápido por detrás pero fijaros que al final lo importante era la diferente con el campeonato pero que ya el adelantamiento a Rodrigo al final ha sido bestial bueno chicos nos ponemos terceros en el mundial a 66 puntos este era el décimo gran premio quedan 9 o 10 o sea que todavía quedan carreras y yo creo que el campeonato es posible no va a ser fácil porque tenemos que pelear todas las carreras como esta pero lo bonito es que vamos a tener posibilidades chicos es lo soñado conseguir con el equipo de Ángel Nieto posibilidades de conseguir el campeonato si imagináis bueno madre mía chicos a ver si me tranquilizo un poco porque bueno que pasada que pasada de carrera que últimas curvas luchando por la victoria hasta el último momento y ahí estamos chicos celebrando nuestra victoria nuestra segunda victoria en el gran premio en moto 3 gran premio de república checa circuito de breno una victoria espectacular chicos una victoria espectacular porque hemos ido segundos durante gran parte del gran premio aguantando a Canet aguantando a Jorge y después al final hemos adelantado a Rodrigo para conseguir una victoria épica y además no sé es que no tengo palabras chicos no tengo palabras menuda carrera tenemos el motor al máximo los puntos de desarrollo los tenemos ahí y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo dejar vuestro like si os ha gustado suscribiros si queréis ver más y que no se os pase ninguno y chicos el campeonato es posible el sueño es posible por Ángel Nieto un saludo a todos chao